Noticia de última hora, Ortega Cano a golpes con José Antonio Avilés de Sálvame por María Patiño y Terelu Campos. Vaya por delante que yo no justifico la violencia en ningún momento, pero hay que decir que han sometido a José Ortega Cano a un acoso impresionante esta tarde y finalmente ha terminado estallando. José Ortega Cano es el que va de verde, lo tapa el hombre del polo rosa y simplemente ha levantado el puño como en plan, pero que nada, nada de nada. Como digo, para todo hay un contexto y el contexto es que han mandado a José Antonio Avilés directamente a acosar al todavía marido de Ana María Aldón. Lo ha perseguido en taxi, le ha llamado incluso sacando de quicio a Ortega Cano que lo ha mandado a parla como ya hiciera en su momento con otro reportero de María Patiño. Como digo, la misión no era preguntarle o vamos a sacar a ver qué vas a contar a Ana Rosa, no, la misión era directamente tocarle las narices y finalmente pues ha estallado. Es hasta absurda porque lo quieren poner de violento y bueno, la verdad es que veis aquí, lo siguen, el micrófono. Bueno, yo creo que ha sido sobre todo una reacción al constante acoso de José Antonio Avilés más que al del otro reportero que ha cobrado también porque se ha puesto nerviosísimo, como si, no sé, como si le fuera a hacer algo. Ahí le veis la gente, aficionados que estaban ahí protegiéndolo. Usted vengase conmigo, a usted no le va a pasar nada. Y yo la verdad es que no lo entiendo. Este señor, José Antonio Avilés, se ha puesto a correr al lado del taxi donde iba José Ortega Cano poniéndolo en una situación de nervios y totalmente absurda. Cuando se ha bajado, José Ortega Cano se iba metiendo por los coches en plan a ver si me dejan en paz, a ver si tal. No sabía ya el pobre ni por dónde salir y ha reaccionado así. Yo, como digo, esto me parece pues ya totalmente absurda y ya lo veis metiéndose en la plaza de las ventas y con un cabreo morrocotudo. Y como digo, no es para menos. Yo no sé de qué preguntas le habrán hecho. Lo que sí he visto ha sido el acoso de José Antonio Avilés y es una auténtica vergüenza. Por lo tanto, cero patatero para José Antonio Avilés, Sálvame, María Patiño y Terelu Campos. Lo siento mucho. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, me gusta, canal secundario aquí arriba a la derecha, JDC con otras historias y aquí tenéis más vídeos. Gracias por estar ahí.